Te doy mi corazón Con su latido Para que hayas en él La libertad de amar Te doy hecho esperanza Y respiro En caricias y fiel Para abrazar Te doy todo mi mundo En cada beso Para alejar de ti La soledad Te brindo el despertar De mis canciones Que acompañan el sol De mi cantar Te doy mi paz Mi luz Mis emociones Mi razón Dibujo para ti Un mundo de amor La gracia de mi Dios En una eterna bendición Te doy mi alma Llena de calor Es que te pertenezco Amor Te pertenezco Como se hacen las estrellas De la noche Su brillar Como pulsa el corazón En sus latidos Para amar Así es mi vida De tu vida Es que te pertenezco Es que te pertenezco Amor Te pertenezco Como el mar Llega a la orilla Para la arena Besar Como se siente en el alma Tantas ganas De soñar Así es mi vida De tu vida Te doy la luz del alba en mi ventana Que acompañe tu piel junto a mi piel Te doy anocheceres y mañanas Solo para entregarnos al querer Te ofrezco de la brisa tu frescura Y un rocio de amor para tu voz Enredarme en la paz de tu dulzura Bajo la bendición de nuestro Dios Te doy la primavera que en el campo se hace flor Para llenar tu mundo de color La gracia de mi Dios en una eterna bendición Te doy mi alma llena de calor Es que te pertenezco amor, te pertenezco Como se hacen las estrellas de la noche en su brillar Como pulsa el corazón en sus latidos para amar Así es mi vida de tu vida Es que te pertenezco amor, te pertenezco Como el mar llega a la orilla para la arena besar Como se siente en el alma tantas ganas de soñar Así es mi vida de tu vida Así es mi vida de tu vida Te pertenezco Así es mi vida de tu vida Amén Así es mi vida de tu vida Y ay Y ay Como se missa Si Y ay Y ay Y ay Y ay Y ay